¿Pumsy? ¡Pumsy! Papá siempre dice que la manada nunca se separa ¡La manada nunca se separa! Pero con Gae, a veces siento que solo estamos nosotros dos ¡Aquitos! ¡Aquitos! ¡It's not what brought us made of ¡Gavenir! ¡No worries me to say That I've never felt this way ¡Ey! ¡Hey! ¡I think I love you! ¡So what am I so afraid of! ¡I'm afraid that I'm not sure of! A love there is no cure for